Hola, en Cocina Moonlight queremos llevarte a un espectacular viaje gastronómico a través de toda Latinoamérica con un ingrediente principal, la remolacha, también conocida en otros países como betabel o beterraga. Y te voy a mostrar 5 formas de prepararla en ensalada. Hace tiempo yo había hecho un reel de esto y me habían subido muchos comentarios de cuáles son las diferentes variaciones que se encuentran en Latinoamérica. Por ende, decidí escucharlos y hacer un video de esto. Lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestro ingrediente estrella junto con la zanahoria porque son bastante duros, los llevamos a la olla expresa y lo cocinamos por alrededor de 25 a 30 minutos hasta que esté bien blando. Los otros ingredientes los puedes cocinar por separado. Y mientras se ha cocinado esto muy bien, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Cocina Moonlight para muchas más recetas como esta. Activa la campanita y dale like. Luego vamos a poner en cada uno de los recipientes la remolacha o betabel picado en cuadritos pequeñitos. La primera ensalada lleva betabel, zanahoria, cilantro, mayonesa, sal, limón y pimienta, que es básicamente la ensalada que les enseñé a hacer inicialmente en el otro video. La siguiente ensalada lleva remolacha como base, zanahoria, también lleva papa cocida y huevo cocido en cuadritos. A esto también le vamos a añadir como aderezo mayonesa y un poco de mostaza también, sal, pimienta, revolvemos muy bien y listo. Aquí va quedando la segunda ensalada. La tercera ensalada que te enseñaré el día de hoy lleva remolacha como base, papa cocida y adicional a eso huevo también en cuadritos o huevo sancochado, mostaza, revolvemos muy bien para integrar todos los ingredientes y finalmente añadimos cilantro finamente picado, sal y pimienta al gusto. Revolvemos muy bien todos los ingredientes y finalizamos con un par de tajaditas de huevo que vamos a colocar a la parte de arriba. Para la siguiente ensalada vamos a continuar con una base de remolacha o betarraga, vamos a añadir la zanahoria, cebolla morada en plumas, mayonesa, también continuamos con un poco de limón, sal y pimienta al gusto, revolvemos todo muy bien para integrar todos los ingredientes y listo. Listo, continuamos con la siguiente ensalada, la cual es la base de remolacha, lleva zanahoria, también cilantro, cebolla morada, un poco de limón, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y listo, estas son las 5 formas de hacer ensalada de betabel, remolacha o betarraga. Si te gustaron, déjame saberlo en los comentarios y también déjame saber qué más le añadirías tú, qué otra cosa le pondrías a estas ensaladas. Y mira qué colores tan hermosos los que vemos acá. Bueno, como siempre, aquí te dejo todos los ingredientes y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Cocina Munei para muchas más recetas como esta. Activa las notificaciones para que te avise cada que subimos nuevo contenido y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!